... Estamos con Diego Martín en la presentación de su nuevo trabajo discográfico después de tres años que yo había sacado un nuevo disco y ahora queremos con él, con presencia de él, que nos diga cómo ve la vida desde sí mismo. Encantado, ahora vamos a iniciar la... Estuve tres años sin editar disco, ¿en qué te ha inspirado este momento? Mi vivencia, mi pensamiento, lo que he estado editando, he estado editando cosas que han pasado para mí, un distanciado que ha salido, amigos que también lo han pasado mal, otros que han tenido que estudiar, que han hecho un Diggie porque han crecido... ¿Dónde está esa música ahí? ... Tú, personalmente, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo has reflejado? Mira, dentro del ácido de los temas con los que he llorado a cantar en el estudio. Y eso es súper frío, el estudio es muy frío. Y he llorado, he tenido que salirme y he invitado de canciones fuera. Lo que siento es que eso, he cumplido la meta que me puse de poder sentir estas canciones dentro de 10 años. De poder cantarlas con derecho, ¿no? Para los finales. Los finales, el 20 de septiembre, San Gabrielero, Madrid. Nosotros estamos en Caragoza el 27 de septiembre, el 28 aquí en Barcelona, en el Music Hall. Muchísimas ganas, muchísimas ganas porque es donde más feliz soy en un escenario, ¿no? Cantando, ¿no? Puedo ser total, ¿no? La gente me hace cabrón de los ojos y toda la hora de cantar, que estoy con los ojos. Pero es que estoy ahí, en mí, y es mágico, ¿no? Lo que se utiliza con el cultivo. La vida como para enfocarlo desde el optimismo, la vida ha cambiado a la segunda, imagínate tres años. Ha cambiado muchísimo, ¿no? Lo personal, yo también, he cambiado mucho, creo que todo cambia, ¿no? Lo que no cambia es tan fuerte, está muerto. Todo el movimiento, lo que cambia, está en constante, en constante movimiento. Sí, ha cambiado, pero, pues como todo, yo creo que cada época tiene sus dificultades. Una vez hay una cosa, otra vez hay otra. Lo de un grito de la esperanza a través de lo mismo, lo que estudie como un símbolo a aceptar la vida tal como nos viene y a vivirla a través de lo mismo mismo. Sí, lo han decidido bien, yo pienso que hay que disfrutar de lo que uno tiene, no sufrir por lo que uno tiene, me parece un poco absurdo. Creo que no conformarse, que a ti le veo la gracia de lo que tiene y de lo que uno tiene. Es fácil. Sí, me lo he pasado yo, su compositor, desde que empiece, no creo que voy a levantar, que no fuera a mí, porque… De hecho, este parado se ha debido a que, en un momento que dejé de sentir con cierta capacitación, ni se me hacía mal, ni… ¿Qué no siento? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal de tú? Así que uno siente que tiene hecho esto. Y decidí parar, conocerme de verdad, para decidir lo que soy, ¿no? Y esta cercanía, cuando todo se está alejando, cuando es tan difícil encontrar, cuando tienes en las letras, romper la barrera, de mantener la identidad, de mantener los sentimientos, ¿no es un reto en este momento? ¿O es una virtud? Más que un reto, ¿no? Efectivamente, es un reto, pero un reto personal. Es decir… Pues yo creo que, en la crisis que fuera, ¿qué si no piensan? Yo sí… Así… Me dio por mi crisis personal, a ver, me dio mi propia crisis personal, a ver, ¿no? Y son esas las que tengo que superar. Yo no tengo que ir con pie, con esto, con lo mejor, con el mercado, no sé qué… Yo hago mi música, intento ser mejor que yo mismo, lo que después me he ido dejando atrás… Y si lo consigo, como creo que lo he conseguido, lo siento bien… Si no lo consigo, hasta que lo consigo, no paro, no paro… Gracias, por lo que entiendo la persona que imaginaba, creo que tu fan estaba deseando y quería que volviese esa grabada, ir a la acecha. Enhorabuena y esperamos que sea tu beneficio en todos los sentimientos. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente.